Tenemos a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, la importancia de los intermediarios financieros. Bienvenido. La intermediación financiera es vital. La intermediación financiera a veces la vemos como un poquito de desprecio. Es básicamente la labor que hacen algunas instituciones, que pueden ser los bancos, pueden ser cooperativas, en donde toman la plata de los que ahorramos y la llevan a las personas o a las empresas que ocupan financiar sus negocios. Una verdulería, una carnicería, un salón de belleza, un tallercito o una gran empresa. Y los ahorros son personas que ahorramos poquitillos o personas que ahorran mucho más. Esa es la labor de intermediación que hace una entidad financiera. ¿A dónde van a parar, por ejemplo, los intereses que pagan los deudores, don Danilo? Bueno, cuando uno lleva plata a una entidad financiera para ahorrarla o incluso solo la que dejamos en los bancos, en la cuenta corriente, esa plata se queda ahí y en algunos casos no solo es la plata de la cuenta corriente, sino una platilla que recibimos de la Ginaldo, una plata de una comisión o lo que sea, que nosotros queremos guardarla, queremos ahorrarla. Sobre eso nos pagan intereses. ¿De dónde salen esos intereses? De lo que la entidad financiera cobra por los préstamos. Pero claro, la gente piensa que todo lo que el banco recibe, todo lo que recibe intereses de los préstamos es para pagarnos a nosotros, los ahorrantes. Pero no, no, en realidad no. De hecho, si yo llevo 100 pesos al banco y los deposito como un ahorro, el banco no puede prestar los 100 pesos. Solo puede prestar 85 pesos. O sea, hay 15 pesos que el banco va a tener que pagar mi interés a mí que aún no ahorrante, pero solo 85 pesos van a poder colocarse en crédito y van a generar intereses. Esa diferencia, esos 15 pesos que no ganan intereses para el banco, es lo que llaman los expertos el encaje legal de los bancos. ¿Por qué se ocupa una supervisión de los intermediarios? Precisamente por la labor que realizan, porque no puede simplemente dejarse a que las entidades financieras, en Costa Rica digamos que son entidades muy serias, muy sensatas, muy formales, pero hay países en los cuales de repente toman mis ahorros, se los prestan a cualquier hijo de parroquia, nunca pagó, nunca lo persiguió, nunca persiguió las garantías, y cuando yo voy como ahorrante a usted mismo, Johan, como ahorrante a pedir mis platas, no tenemos. Y esos ahorros pueden ser para pagar la escuela, los chiquillos, o pagar una cuota del préstamo de la casa. Entonces, es importante que las entidades financieras sean vigiladas, supervisadas, para que la plata que presten, que es nuestra, la presten de la manera más eficiente posible. Gracias a Don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó como todas las semanas.